¡Hola! ¡Muy buenas! ¿Qué tal? Bienvenidos un día más a este nuestro canal. Gracias por formar parte de esta pequeña gran familia, chicos y chicas. Y a ver, estoy aquí en este vídeo súper especial. Estamos en una colaboración de Simmer Friki. Estamos en el mes Friki también, chicos y chicas. Yo de verdad quiero dar las gracias a Lady Simmer, a Nomito Simmer y a Flor Simmer por dejarme participar en esta colaboración. Chicos y chicas, antes que nada, de verdad, tenéis abajo en la descripción todos los enlaces de los canales de todos los que participamos. De verdad, yo voy a hacer a Super Mario, a los personajes que considero yo principales, a los que yo he jugado. Yo he sido de verdad muy, 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 muy friki de este juego del Mario, Super Mario, de verdad. Yo me encantaba una barbaridad y creo que se merecen que lo tengan. A ver, chicos y chicas, este cc está abajo también, este cc que voy a utilizar está abajo en la cajita de información también, junto con los canales de mis compañeros. Y bueno, a ver, tenemos a estas personas. Esta persona no se parece en nada a Mario, pero si yo hago así, en contenido personalizado, mirad esto. Aquí tenemos a Mario. Este Mario era con... A ver, ahora está un poquito más grande de lo normal, porque estamos en el cast, después en el juego se verá súper bien. Mirad esto. En vez de crear a Mario, encontré este cc. Mira, este es... Este es cuando lanzaba fuego. Este me acuerdo yo una barbaridad. Está también este un poquito más realista, pero yo creo que este a mí me encanta. Este es el original. A ver, lo mismo. Este es el original, el básico, el de toda la vida, cuando era desde chiquitito a más grande. Y antes de que le dieran los poderes especiales, si habéis jugado de verdad, como yo, a Super Mario, algún juego de Super Mario. O de Luigi, o el de Peach, el de Luigi, el de Yoshi, el de... Buah. El de todos, dejadme en los comentarios, porque yo de verdad estoy... Yo, fantástico. Este es un poquito más realista, pero no me gusta tanto. Y este es el más realista con el... Con este. Pero no, me gusta el original. Vamos a dejarle el original, chicos. Aunque no veamos ahora muy bien la gorra, vamos a hacer un pequeño speed... Es fin, no. Un pequeño machinima. Y lo veré. Miraremos mejor. Tenemos aquí a Mario, ¿no? Pues Mario tiene que estar con su hermano, Luigi. Es que él no podía faltar. Mirad esto. ¡Wow! No vemos a Luigi. Luigi está ahí arriba. Está ahí arriba, pero está, de verdad. Va a estar genial en el juego. Este es el original. No, el original. Sí, este es el original, chicos. Aquí me encanta. Me encanta mucho. Este es el más realista, pero aunque no. Ah, este es con sus poderes. Me encantaba. Bueno, me encanta. Es que sigo jugando al día de hoy a Super Mario. Yo lo tuve en la Game Boy. Chicos y chicas, si sabéis que es la Game Boy, si habéis jugado también a la Game Boy, de verdad, dejádmelo en los comentarios, porque quiero saberlo. A ver cuánta gente ha jugado a la Game Boy. Yo he jugado a la Game Boy. Y este es el verdadero. No, vamos a ponerle el original. Ah, ahí está. Vale, ya tenemos a Mario. Tenemos a Luigi. ¿Y qué nos falta? Tenemos que tener a Peach. Peach no puede faltar. Mirad, es que la tenemos aquí. ¡Ay, qué bonita! Esta no tiene más, pero es que es, así es. Es que es así esta nuestra querida Peach real. ¡Aquí la tenemos! Me encanta una barbaridad esta. Yo a mí me gustaba, pero hasta que entendí de... ¿Y por qué está siempre en el castillo? ¿Quién era siempre la... ¿El Bowser? ¿Bowser? Siempre la... La raptaba ahí. ¿Por qué no se defendía ella? Con todos los champiñones que tenía a su alrededor. Pero bueno. También tenemos a otra después que salió, que fue a nuestra querida Daisy. A ver si me sale. A ver... Daisy... No, aquí no. Daisy, ¿dónde estás? Aquí está nuestra querida Daisy. Me encantaba también Daisy. Yo al final, cuando era más pequeña, siempre jugaba. Y siempre, cada vez que jugaba con otra compañera, otra amiga, Siempre se la elegía a Peach. Y yo pues... A mí me gustaba a Daisy. ¿Y por qué Daisy no? Porque siempre eligen todos a Peach, a Peach, a Peach. Pero Daisy para mí me encantaba más. Me gustaba. Y de hecho me gusta más. Si juego a Mario Kart, por ejemplo. Siempre me elijo a Daisy. Yo todo el mundo se elige a Mario, a Luigi, a Peach. A todos, pero no se eligen a Daisy. ¿Por qué no se eligen a Daisy? ¿Os pasa también a vosotros? A mí me encantaba a Daisy. Y bueno, aquí tenemos... Recordar que este CC está abajo en la cajita de información, chicos y chicas. Junto con los canales de mis compañeros. Y ahora yo me despido porque vamos a verlos. Vamos a probarlo en el juego. Vamos a hacer una especie de machinina. Y aquí está nuestro querido Mario. Vamos a probarlos. Y ahora yo me despido de todos vosotros. Muchísimas gracias, de verdad, por haber llegado a esta parte del vídeo y ver la machinima de después. Y ahora sí que sí, me despido de todos vosotros. Muchísimas gracias por ver. Me despido con un... Chao, chao. Chau. Chau. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.